Pero bueno, ya terminamos. Muchas gracias por la paciencia. ¿Cómo les ha ido? Profesor, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo vamos, Daniel? ¿Qué tal todo? Carlos, Daniela, Jessica, Daisy, Felipe. Bienvenidos todos. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo vas? Buenas noches. Bien, profe. Gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Buenas noticias. Les comento, les va a llegar a sus correos una invitación. Bueno, todos sabemos que el próximo primero de marzo es el Día del Contador. Ustedes ya son contadores, están a muy poquito para ya obtener su tarjeta profesional. Entonces, la universidad, ese Día del Contador lo convierte en la Semana del Contador. Entonces, ¿qué va a pasar? La próxima semana hay una serie de charlas, ¿sí? Muy interesantes. Yo voy a dar una el miércoles acerca de la situación macroeconómica del país. La he denominado, no eres tú, soy yo, como haciendo un poquito de apología cuando uno quiere terminar con una persona y no le quiere hacer como daño y quiere usted como que todo termine en los mejores términos. Pero no siempre pasa eso, siempre se genera dolor, hay heridas. Y así está Colombia. Colombia ahorita, con el tema de estos problemas que estamos atravesando, una tasa de cambio muy alta, unas tasas de interés que van a seguir subiendo, una inflación disparada. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, desde un punto de vista muy crítico, analizar la situación para determinar por qué está pasando eso, ¿ok? Entonces, me gustaría que pudieran asistir el miércoles. Va a ser muy chévere, pero que también puedan asistir a las otras sesiones en donde se van a tocar temas de actualización tributaria, temas de otros campos de acción de los contadores. Entonces, en fin, digamos que son unas charlas muy bien planificadas que estamos plenamente seguros que les va a servir para todo su proceso de formación. Entonces, aprovecho para invitarlos. Esas sesiones, bueno, todavía no nos han pasado el cronograma, pero creo que son más o menos de seis y media a ocho, ocho y media. Entonces, posiblemente, el miércoles próximo no podamos estar en nuestra sesión sincrónica, pero yo les subo la grabación, ¿ok? Este tema de inventarios que vamos a abordar el día de hoy es un tema bastante extenso, pero digamos que lo que nos falte, lo que no nos quede totalmente cubierto el día de hoy, lo publico para la próxima semana, incluyendo el ejercicio sobre deterioro de los inventarios. Cómo se calcula, cómo se contabiliza todo el tema de deterioro inventario, porque es un tema bien importante que trajo, que viene inmerso con los estándares internacionales. Entonces, como para que lo tengan presente y lo puedan ir monitoreando. ¿Qué más les cuento? Ah, bueno, la sesión pasada quedamos pendientes de un ejercicio para cerrar todo lo de criterios de medición y reconocimiento. Entonces, básicamente, pues vamos a mirar ese ejercicio. No nos gastamos más de 10 minutos. Y básicamente, este es un caso práctico que habla acerca de cómo debemos hacer un buen proceso de reconocimiento y de medición de las diferentes transacciones que llegan a la organización. Entonces, este caso práctico, digamos que ahí nos hace referencia a lo siguiente. Nos dice que vamos a adquirir... Ay, perdón, ¿me confirman si están viendo la presentación? Profe, de mi parte no. Ay, perdón, perdón, ya me di cuenta qué fue lo que pasó. ¿Ahí ya la ven? Sí, señor. Perfecto, qué bien. Muchas gracias. Entonces, básicamente, este ejemplo habla puntualmente acerca de... Habla acerca de que como empresa compramos unas inversiones, pero ustedes saben que uno puede realizar... Digamos que la inversión puntualmente es la compra de acciones. Cuando usted compra acciones en una empresa, usted tiene que determinar para qué, es decir, qué va a hacer con esas acciones. Porque eso puede cambiar la contabilización en la empresa. Entonces, usted puede comprar acciones porque quiere tener injerencia en esa empresa, quiere participar en la toma de decisiones. Entonces, eso dice que usted va a tener esas acciones por mucho tiempo. O usted puede comprar acciones de esa empresa para especular, es decir, para venderlas en el momento que a usted más le convenga. Entonces, en este caso, hemos realizado una compra de unas inversiones, se llama así, inversiones disponibles para la venta, es decir, las voy a tener en mi poder y cuando el valor suba, ahí voy a salir a venderlas. Entonces, teniendo claro eso, ya uno empieza a contabilizar las transacciones de una manera diferente, dependiendo el modelo de negocio de la empresa y dependiendo el tipo de transacción. Así las cosas, el ejercicio dice, la empresa de inversiones UISA adquiere el 2 de enero de 2018 2.500 acciones, son acciones disponibles para la venta, es decir, no me interesa tener injerencia en esa empresa, yo no voy a comprar más acciones de esa empresa, no quiero tener el control de esa empresa. Lo único que me nace, lo único que me mueve para comprar esas acciones es que tengo información que a futuro esas acciones van a subir de precio, entonces quiero obtener el máximo de utilidad. Entonces, me dice, compramos esas 2.500 acciones, ¿a cómo? A 1.000 pesos cada una, siendo los gastos de compra de 270.000 pesos. Usted me dirá, pero ¿cómo así que tengo que comprar? Tengo que, fuera de que compro las acciones, tengo que pagar unos gastos de compra. Ahora, sí, porque es que usted no puede entrar a la bolsa de valores y decir, ay, deme las acciones de esta compañía, que es una compañía hotelera, y quiero, es para evitarme el gasto de los intermediarios o de los comisionistas de bolsa. No, esas acciones se canalizan a través de esos comisionistas o de esos comisionistas de bolsa, y es ahí en donde, digamos que usted tiene que incurrir en ese tipo de gastos. ¿Por qué es importante acercarse a un comisionista de bolsa? Esto no es capricho. Básicamente, el comisionista de bolsa le hace a usted como una especie de perfilamiento. ¿Qué es eso de perfilamiento? Le pregunta, don Alexander, ¿usted a qué se dedica? Ah, no, yo trabajo en tal lado, no sé qué decir. Ah, y el rango de ingresos es de cuánto, de 5 a 10 salarios mínimos, de 10 a 15 o más de 15 salarios. Ah, no, mi salario es de 10 a 15 salarios. Ah, bueno. ¿Usted tiene hijos? ¿Sí? ¿De qué edad? No, de tal edad, en tal edad. Ah, bueno. O sea, que ellos ya son adultos. Sí, sí, ya ellos se valen por sí solos. Ah, bueno, muy bien. Con base en ese perfilamiento, él me dice, don Alexander, ¿qué nos vamos a meter a comprar acciones de Ecopetrol? Esas acciones casi no nos dan rendimiento. Metámonos a comprar acciones de Cementos Argos o de Sura o de otras empresas que de pronto me van a generar una mayor rentabilidad, pero el riesgo es más alto. Entonces, si de pronto en el perfilamiento yo dije, no, yo solamente me gano dos salarios mínimos, es que tengo una platica ahí que me llegó y entonces la quiero invertir. Ah, bueno. Entonces, ya me va bajando la calificación. Y sus hijos de que, no, de 5 y de 7 años, miércoles, este mal los tiene en colegio, o sea, tiene gastos al 100. Complicado. Y eso, ¿para qué me sirve? Cuando esos comisionistas de bolsa hacen ese perfilamiento es para medir el riesgo de la persona, ese apetito de riesgo al cual esa persona puede llegar a soportar. Entonces, si mi salario no es muy alto, tengo niños, tengo deuda hipotecaria, tengo una serie de gastos adicionales, pues eso me hace que yo no pueda tener que, yo no puedo ponerme a jugar mucho con mi dinero. ¿Ok? Porque posiblemente, si pierdo esa plata, yo entro en problemas financieros más graves, se me va a dificultar todo. Entonces, la labor que desarrolla ese comisionista de bolsa es perfilarlo y con ese perfilamiento poder medir el tipo de riesgo al cual usted podría llegar. Entonces, posiblemente, de esa medida, él me dice, don Alexander, no compre acciones de Copetrol porque esa acción está volátil, ahorita está subiendo, bajando, dependiendo del comentario que haga la ministra de Minas, dependiendo si Petro sale y la desmiente por Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, está muy volátil. No nos metamos con eso. Más bien compremos bonos del Estado. ¿Sí? Entonces, bonos del Estado son muy tranquilitos, pagan muy bajo interés, pero sé que esa platica no se me va a perder. ¿Por qué? Porque el que me responde es el Estado. ¿Ok? Entonces, yo digo, yo voy a la fija. ¿Sí? Entonces, mire que es diferente el tipo de producto que me ofrece el comisionista de bolsa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo. Si mi nivel de riesgo, si yo puedo soportar una pérdida por ahí hasta de un 20 o un 30% de mi inversión, el mamá me dice, no, invierta en sur, hermano, de una. A ver, ¿qué pasa? De pronto, ¿quién quita qué gane? ¿Quién quita? O sea, todavía hay un riesgo ahí inmerso, ¿sí? Pero, si él ve que mi nivel de riesgo, yo solamente puedo perder hasta un máximo, un 10% de la inversión, él me dice, bueno, invirtamos en Ecopetrol. Pero cuando ve que yo ya no puedo darme el lujo de perder nada de plata, me dice, no, 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 don Alexander, no vamos a ganar mucho, pero esta inversión es segura. Entonces, meta la platica en un bono del Estado. ¿Ok? Y dependiendo de eso, entonces, yo tomo la decisión. ¿Listo? Pero básicamente por eso es por lo que uno paga, ¿sí? Por ese perfilamiento y porque me hagan la mejor recomendación. Pero si usted ya va con la decisión tomada y usted ya sabe por fuentes o por movimientos del mercado, qué sé yo, usted es un experto en trading y se dio cuenta que esa empresa, las acciones de aquí a un año van a dispararse. Entonces, usted hace la inversión desde ya. ¿Qué es este el caso? Entonces, compramos las acciones y le tuvimos que pagar al comisionista de bolsa 270 mil pesos. ¿Listo? Por el análisis, por el perfilamiento que nos hizo, por la recomendación que nos dio, todo eso cobra. Entonces, esa fue la, el momento de la compra. Pero, aparte me dice, el valor razonable al 31 de diciembre de 2018, ¿por qué es importante ese dato? ¿Quién me puede decir por qué me dan el precio inicial y por qué me dan el precio al 31 de diciembre? ¿Por el cierre contable? Perfecto, Felipe. Muy bien. Y básicamente con ese cierre contable, ¿qué tenemos que hacer para ese cierre contable? Si no recuerdas, fresco. Y si alguien quiere intervenir, no hay ningún problema, todo esto da puntos. Pero, ¿qué me motiva a tener que hacer ese cierre contable al 31 de diciembre? ¿O qué actividad debo desarrollar ese 31 de diciembre? Dime, Daniel. Digamos que los cierres es, no sé, como para mostrar la realidad financiera de la entidad, de la empresa. Y, pues bueno, en este caso, pues reconocer esas acciones, digamos, la rentabilidad que pudieran haber tenido, no sé. Perfecto. Muy bien. Eso es para lograr determinar qué hemos ganado desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Recuerden que yo les dije que había dos tipos de medición. Una medición inicial y una medición posterior. Que en la medición inicial va de la mano con el reconocimiento de la transacción. Entonces, aquí ya sabemos que vamos a hacer una inversión mantenida hasta la venta. ¿Ok? Y lo llevamos a ese tipo de cuenta. Y aparte, sabemos que nos costó, esa transacción nos costó 2 millones 770 mil pesos. Entonces, hicimos reconocimiento y medición inicial al tiempo. Pero, la norma me dice, don Alexander, usted tiene que hacer, cuando va a hacer el cierre contable, usted me tiene que volver a medir esa inversión que tiene desde el 2 de enero a 31 de diciembre para lograr determinar si tiene rentabilidad o tiene pérdida. ¿Ok? Dependiendo el movimiento, usted me lo va a registrar como medición posterior. Entonces, así las cosas. Ah, bueno. Entonces, nos dicen, el valor razonable del 31 de diciembre de 2018 fue de 3 millones 250 mil 320. Abuelo de pájaro, ¿qué creen? ¿Que vamos bien con esa inversión o vamos mal? Yo creo que, sacando los gastos de adquisición, o sea, el valor de las acciones más los gastos de compra, al 31 de diciembre, si hay un margen ahí de ganancia. Perfecto. Muy bien. Vamos bien con esa inversión. Nos ha generado, hasta el momento, sin venderla, ahí tenemos un margen de utilidad. ¿Ok? Pero ahora me dice, y el 31 de julio de 2019 vendemos esas acciones. ¿Y por cuánto las vendemos? Por 3 millones 630 mil 500. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice, determina el costo de adquisición. Ya hay medio de lo hicimos. Luego, determina el valor razonable al 31 de diciembre de 2018. Determine la utilidad de la venta de las inversiones y realice los asientos contables. Entonces, primer punto, ¿cuánto los da? Determinar el costo de adquisición. Profe, yo acá... No sé si alguien más va a intervenir. Qué pena. No, dale, Daniel. Bueno, el costo de adquisición me dio a mí. O sea, el valor de las acciones fueron 2 millones 500 mil pesos. Más los gastos de compra nos da 2 millones 770 mil pesos. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué no separaste las dos transacciones? ¿Por qué no hiciste la inversión por 2 millones 500 y llevaste esos 270 a los gastos? Porque eso hace parte integral de la adquisición de las acciones. Perfecto, hermano. Esa es la respuesta. Es decir, la norma me dice que cuando yo adquiero ese tipo de bienes, en este caso las acciones, el valor de la acción es el valor de las acciones a ese día más los otros costos en los que incurran para poder tener esos, para poder tener en propiedad esas acciones. Lo mismo pasa si usted compra un bien inmueble. Entonces, usted va a tener que incurrir en gastos de escrituración, va a tener que incurrir en gastos de, qué sé yo, de peritaje. Todo eso son costos adicionales, pero son costos que incrementan el valor del bien. ¿Ok? Eso hay que tenerlo perfectamente claro. ¿Listo? Muy bien, Daniel. Daniel, entonces aquí el costo de la adquisición de esas acciones es, como lo decía Daniel, 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una más los 270.000 me da, costo de adquisición 2.770.000 pesos. ¿Listo? Ya hicimos la primera, ya determinamos el costo de la adquisición. Segundo, me dice, ok, ahora determina el valor razonable al 31 de diciembre de 2018. ¿Qué habrá que hacer ahí? De pronto Daniela o Jessica, Daisy o Felipe... Ok, entonces, Daniel, ¿tienes de pronto la respuesta o pasas? Creo que el valor razonable hace referencia como al valor presente de las acciones, al valor del mercado en ese momento de las acciones. Sí, señor. Recuerden que esa medición posterior, yo tengo que salir al mercado y lograr determinar... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que salir al mercado a determinar, a identificar el valor de esas acciones en ese momento? Porque la norma me dice, estamos en cierre contable, entonces usted tiene que decirme cuánto se valorizó su inversión o cuánto perdió en esa inversión. La única manera que yo tengo para poder hacer eso de manera confiable es a través del valor razonable. Y el valor razonable, lo que me dice es, para que usted calcule el valor razonable, salga al mercado mayoritario, al mercado en donde convergen más oferentes y más demandantes. Entonces, en este caso, yo me remito a la bolsa de valores. Digo, ok, ¿a cómo está la acción de este hotel que estamos comprando a 31 de diciembre en la bolsa de valores? Y ahí me dice, ah, cada acción está por el orden de los 3.250 pesos. Las compramos a 2.500 y las estamos midiendo a 31 de diciembre a 3.250 pesos cada una. Es decir, va creciendo nuestra inversión. En ese orden de ideas, Daniel, ¿qué valor registrarías en ese bien a 31 de diciembre? En ese activo a 31 de diciembre. Ah, Daisy, perdón, cuéntanos. Profe, entonces el valor razonable serían 480.320. Sería la diferencia de los 3.250.320 con el costo de adquisición, gastándole el costo de adquisición. Muy bien, muy bien, Daisy. Ese es el valor. Pero bueno, Daisy, te tengo una pregunta. ¿Por qué te tomaste el trabajo de restarle a ese valor razonable de 3.250.000, restarle lo de la inversión para llegar a los 480.320? ¿Por qué no llevaste de una vez al cierre contable la cifra de 3.250.000? Profe, porque yo, o sea, como ahí dice que el valor razonable del 31 de diciembre fue de 3.250.000. Entonces, para sacar, pues, para sacar el valor razonable le resté lo que inicialmente valieron las acciones. Perfecto, eso está muy bien. Pero básicamente, ¿por qué? Es decir, uno podría llegar a interpretar y decir, ah, como ya el ejercicio me dice que el valor razonable es de 3.250.000 a 31 de diciembre, yo registro eso en la contabilidad. ¿Qué pasa? Eso está mal. ¿Por qué? Porque le haría doble, ¿no? Exactamente. O sea, uno registra es como la diferencia. Exactamente, dice, hay que tener mucho cuidado con ese criterio porque ahí podemos cometer errores. Póngase en el lugar del software contable. Usted sin saber nada de estándares internacionales, usted simplemente, ¿qué hace el software contable? Sumas y restas. Entonces, encuentra el software contable que el 2 de enero hay una transacción por 2.770.000 pesos. Y como usted cometió el error de colocar la medición posterior a 31 de diciembre de esa misma cuenta, en 3.250.320, el sistema suma y le va a mandar al estado de situación financiera, no los 3.250.000 nomás, sino que le va a mostrar 6 millones y pico de pesos. Y ese dato está mal. Eso no es lo que valen nuestras acciones. Nuestras acciones valen 3.250.000. Entonces, la operación que hay que hacer es la que dice Daisy, que es tomar ese valor razonable a 31 de diciembre, le resto el costo de adquisición, y esa diferencia, esos 480.000 pesos, son los que yo voy a registrar como medición posterior. Muy bien, Daisy. Entonces, ya tenemos el segundo punto resuelto. El tercero. Ahora, determine la utilidad de la venta de las inversiones. ¿Cómo haríamos eso? Profe, serían los 3.630.500 que se vendieron, se le restaría el valor de la acción al 31 de diciembre, los 3.250.000, 3.20.000. Y serían 380.180.000, la utilidad. ¿Y qué tal si te vas y tomas esos 3.630.000 menos el costo de la transacción inicial? La inicial, sin tener en cuenta el valor razonable que se le había puesto al 31. Exacto, porque... Hay que hacerlo de esa manera porque básicamente yo tengo que determinar la utilidad real, porque no significa que yo el 31 de diciembre vendí esas acciones. No, yo las tuve, lo que hice fue traer el valor, es decir, medir esa inversión a 31 de diciembre para poder cerrar mis estados financieros. De manera tal que los accionistas de la empresa van a ver que yo tengo una inversión en una empresa hotelera calculada en 3.250.320, ¿sí? A 31 de diciembre. ¿Pero qué pasa? Que es que yo realmente el 31 de julio del 2019 vendí las acciones. Entonces, yo ya lo que hago es tomo el valor de la venta, mis 3.630.000 y le resto lo que me costó esas acciones. Eso me da una utilidad de 860.500 pesos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es realmente el dinero que me va a ingresar gracias a esa transacción. ¿Ok? ¿Sí, sí, vamos claros hasta ahí? Sí, profe, profe. Perfecto, muy bien. Ahora, contabilicemos. Cuéntame, Felipe. Yo tengo una pregunta. ¿Los 2.770.000 salen de, o sea, de multiplicar los 2.000 por los 270 o de la de restas? Que ahí no me quedó claro. Ok, los 2.770.000 salen de tomar las 2.500 acciones que fueron, fue el total de acciones que compramos. Cada acción me costó 1.000 pesos. Eso me da 2.500.000. Y le debo sumar estos gastos de compra de esas acciones por 270.000. Es decir, la transacción inicial fue por 2.770.000. Ese es el valor. Digamos que de esa operación sale este dato. 2.770.000. O sea, básicamente sumas los 2.500 por 1.000 y sumas los 270.000. Y ahí saldrá la utilidad. Exactamente. Esa es la operación que hay que hacer. Tomamos el valor de la venta y le restamos el valor de la compra de esas acciones. Y nos da una utilidad de 860.500 pesos. Ok. Ok. Listo, Felipe. Gracias. Entonces, básicamente ya resolvimos la parte aritmética. Ahora, vámonos a la parte contable. Entonces, aquí ya vamos a realizar cada uno de los asientos contables en su momento. Lo primero es el reconocimiento y la medición inicial. Que eso los hicimos el día 2 de enero de 2018. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Compramos un activo financiero denominado inversiones. Que son unas acciones de una compañía hotelera. O sea, yo aquí lo tengo bajo el PUC del sector comercial. Recuerde que hoy en día ya el estándar internacional no nos limita a tener que usar un PUC específico. Usted puede usar el... Digamos que usted puede seleccionar el PUC que quiera. No hay algo que lo ate o lo amarre a eso. Yo aquí tengo la codificación del PUC del sector comercial. Por ende, digamos que llevo esto a la cuenta 12.0540 inversiones en acciones compañía hotelera por 2.770. Nótese que no estoy discriminando el valor. No estoy diciendo hay 2.500.000 de las acciones más los 270. No porque, como lo dije anteriormente, el estándar me dice, todos los demás costos o gastos que asuma para poder tener el control de esos activos, hacen parte de... Es decir, son un mayor valor de ese activo. Eso pasa con la propiedad planta y equipo, con las propiedades de inversión, con los inventarios, con todo ese tipo de bienes que usted adquiera. Si los está comprando, por ejemplo, a costo histórico, pues básicamente esos costos en los que usted incurre se le suman al valor inicial del bien que está adquiriendo. A excepción de los impuestos como el IVA, que ese es un impuesto recuperable. Entonces, si usted en alguno de estos ítems, posiblemente la transacción que nos facture el comisionista de bolsa vaya grabada con IVA. Ese IVA no puede ser un mayor valor de esta transacción. Es decir, solamente me podría llevar 2.770.000 y si me está cobrando, por decir algo, el 19% del IVA, ese IVA yo lo tengo que llevar a la cuenta del IVA. ¿Por qué? Porque ese es un impuesto recuperable. ¿Ok? Eso habría que tenerlo en cuenta, pero eso lo vemos ahorita más adelante en inventarios, nos va a quedar mucho más claro. Entonces, primero asiento contable, registro la entrada de esas acciones y genero inicialmente una cuenta por pagar a ese comisionista de bolsa. ¿Por qué? Porque es que yo no ando con la plata en el bolsillo, además yo tengo que darle toda la formalidad. Entonces, lo primero que hace uno es generar ese tipo de cuenta por pagar. ¿A quién? Al comisionista de bolsa. Cuenta 23.80.10 por 2.770.000 al crédito. Entonces, aquí ya tengo mis dos sumas iguales. ¿Qué pasa? Que a los dos, tres, cuatro días ya le pago al comisionista de bolsa y él me emitió la factura, yo ya tengo, ya la causé, ya tengo todo para realizar el desembolso. Entonces, procedo a cancelar esa cuenta comercial por 2.770.000 del crédito al débito, queda cancelada y saco el dinero de mis bancos o de mi efectivo y equivalente al efectivo al crédito 2.770.000. Entonces, mire que ahí dice reconocimiento y medición inicial. Bueno, y digo, ese reconocimiento por lo general va amarrado a la medición inicial. ¿Listo? Yo ya sé ahí cuánto me vale y a dónde debo llevar esas cifras. Luego, la transacción del 31 de diciembre del 2018, porque la norma me indica que al cierre contable yo debo volver a realizar el proceso de medición, que se denomina medición posterior, de esos bienes, no solamente de las acciones. Debo medir mis inventarios, debo medir mi propiedad planta y equipo, mis propiedad de inversión, mis activos biológicos, todo lo debo volver a medir para poder tener unas cifras cerradas y poder determinar cómo está realmente la situación de la empresa. Entonces, a 31 de diciembre del 2018, tenemos lo siguiente, tenemos que registrar el valor razonable o el incremento de valor que ha tenido o la valorización que ha tenido nuestra inversión. ¿Qué pasa? Importante lo siguiente. Tengo aquí mi activo financiero inversiones, que es la misma cuenta, ¿sí? Con una particularidad. Tengo aquí, aparte del código de la cuenta que tenía anteriormente, que era la 120540, aquí la identifico con este 02 o con un 03, el número que usted tenga bien colocado. ¿Para qué hago esto? Para, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y eso es una muy mala práctica que tienen muchas empresas. Y es que tienen dos y hasta tres libros de contabilidad. ¿Por qué? Porque dicen, ay, es que yo, por aparte, en este otro libro de contabilidad, yo registro las revalorizaciones o llevo el control del valor razonable. El argumento que ellos dan es que, como eso no es real, ¿sí? Porque ahí, aprenden, usted salió al mercado, hizo una cotización de cómo estaba o tomó una foto del precio de sus acciones al 31 de diciembre. Y ese fue el que registró acá como un incremento de esa inversión. Pero eso realmente, eso no es real, porque usted no las está vendiendo todavía. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, esas empresas, con esa mala práctica de tener otro libro contable en donde llevan el valor razonable de esas inversiones, están cometiendo un delito. Eso no es sano, eso no es bueno. Pero, ¿con qué cara le hizo usted a un auditor tributario, un auditor de la DIAN, que es que esas mediciones a valor razonable de la medición posterior al cierre del año, usted las lleva en otro libro de contabilidad. De una vez, ese auditor lo va sancionando, ¿por qué? Por tener, por estar llevando doble contabilidad. Y eso acarrea todavía más problemas, porque eso tiene la categoría de un delito. Entonces, para evitar eso, se utiliza este tipo de clasificación, ¿ok? Se toma la misma cuenta que teníamos anteriormente, miren que es la misma 120540, 120540, solo que esta no tiene el guión, ¿sí? Y aquí la llevo para registrar solamente la revalorización de las acciones, es decir, registro la foto que tomo de esas acciones a 31 de diciembre. ¿Cuánto es la diferencia? Tal y como nos explicaba Daisy, los 480.320 al débito, ¿por qué? Porque es un mayor valor, porque me está mostrando que mis acciones ya no valen 2.770.000, sino que mis acciones valen 3 millones y pico. ¿Listo? ¿Contra qué lo llevo? Contra unos ingresos no operacionales, la cuenta 42.95.95, otros denominada revalorización de acciones al crédito por 480.320 pesos. Y ahí quedó registrado mi valor razonable, o sea, mi medición posterior a 31 de diciembre de 2018. ¿Qué hace el software contable? Suma los 2.770.000 más estos 480.320 y me muestra en el estado de situación financiera que ese activo financiero de inversiones está valorizado en 3 millones y pico. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Ok, muchas gracias. Y ya el último, que es cuando vendo esas acciones, entonces ya digamos que ese es el cierre. Básicamente lo que hago es, el 31 de julio del 2019 tengo, vendí las acciones, entonces me entró directamente a mi cuenta bancaria 3 millones 630.500 pesos, que fue el valor de la venta de esas acciones. Las compré a 2 millones 770.000 y las vendí a 3 millones 630.000, buen negocio, me salió muy bien. Entonces, tengo ese dinero, me entra directamente a mi cuenta de bancos y ¿qué hago yo? Descargo mis inversiones, ¿sí? La cuenta 12.0540, inversiones en acciones de compañía hotelera, al crédito 3 millones 250.320, que es básicamente aquí tengo, estoy registrando. ¿Qué estoy registrando? Imagínense que hicimos la medición posterior, ¿cierto? A 31 de diciembre del 2018. ¿Cuánto nos dio la medición posterior? La suma de estos 480.000 más los 2.770.000. Si usted suma, eso nos da los 3.250.320 que tenemos acá. ¿Por qué los estoy registrando acá? Porque si bien es cierto, esa fue mi medición posterior, yo arranqué el 1 de enero de 2019 con unas inversiones, no en 480.000 pesos, sino con unas inversiones de 3 millones 250.320. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que cancelar ese valor de esa medición inicial a 1 de enero de 2019, que está valorizada en 3 millones 250.000. Entonces tengo una venta de 3 millones 630.000 y disminuyo la inversión que tengo en libros de contabilidad, avaluada en 3 millones 250.320.000, reverso esos ingresos no operacionales que tenía por 480.000 al crédito, lo paso al débito, ¿ok? Y me ingresa realmente la verdadera utilidad que fue ingresos no operacionales, cuenta 42.40, utilidad en venta de inversiones por valor de 860.500 pesos, ¿ok? Entonces, mire cómo lo que estamos haciendo con esta, voy a borrar acá, permítanme, voy a borrar esto para hacerme entender un poquito más. Básicamente lo que estamos haciendo es tomar la medición inicial del año 2019, que es el valor, que es la sumatoria de la medición inicial del 2018, más la medición posterior del 2018, eso me da la medición inicial del 2019, a esa medición inicial, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy restando los 480.000 pesos que tuvo de revalorización esas acciones, ¿durante qué periodo? 2018. Es decir, esto me da 2.770.000 pesos, que ese fue realmente el costo de mi inversión, ¿ok? Pero así estamos mostrando toda la trazabilidad que a nivel de software contable se está haciendo. ¿Sí me dice entender con el ejercicio? Sí, profe, de mi parte sí, pues digamos que no tenía claro cómo era el procedimiento y cómo era el asiento y pues acá sí, por lo menos yo no hubiera registrado aparte la revalorización y la utilidad, pero está muy claro, profe. Perfecto, muy bien, Daniel, muchas gracias. Entonces, pues digamos que eso era el ejercicio con el que quería cerrar, este tema del reconocimiento y la medición, viendo la medición separada entre medición inicial y medición posterior, ¿listo? Ahora sí, teniendo esto claro, nos vamos a otra temática. Permítame, me salgo de acá. Vamos a entrar a explorar y a meternos de lleno con lo que es los inventarios, ¿listo? Este tema es bien bonito, es muy interesante y no es tan difícil de interpretar. Entonces, pues digamos que yo confío en que el tema quede bien resuelto. Vamos a avanzar hasta donde podamos, ¿sí? Y lo que nos haga falta, yo les grabo el video y agrego el video de deterioro de inventarios para que tengan cómo desarrollar el taller de la unidad 2, ¿listo? Bueno, habiendo hecho claridad sobre eso, ahora sí, digamos que este tema de inventarios está básicamente ordenado de la siguiente manera, o está estructurado de la siguiente manera. Vamos a ver lo que es la definición y los métodos de valoración de los inventarios. Vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento de los inventarios. Y vamos a hablar acerca de lo que es la medición de los inventarios desde varios criterios de valoración, desde el costo, desde el valor neto de realización y teniendo en cuenta el deterioro, ¿listo? Entonces, partiendo de esto, básicamente lo primero que tenemos que responder es qué son los inventarios. De acuerdo con las definiciones que da la NIC 2, que es la norma internacional de contabilidad, que legisla o que indica cómo se debe dar el tratamiento contable y financiero a los inventarios, esa NIC 2 para las empresas de grupo 1, para las grandes empresas y para las NIC pymes, lo regula la sección 13 de ese estándar para pymes. Entonces, digamos que esas definiciones que aparecen ahí estipuladas en los dos estándares, tanto en la NIC 2 como en la sección 13 del estándar para pymes, nos indica que los inventarios son activos. En principio hay que sacar esa conclusión, todo inventario es un activo que se adquiere con la finalidad de ser vendidos en el ciclo normal de las operaciones del negocio. Entonces, bien sea, digamos que yo puedo vender los inventarios en forma de materias primas o en forma de producto en proceso de transformación para su posterior venta o bien sea en forma de materiales, en forma de repuestos, en forma de suministros, etcétera, etcétera. Y esos bienes van a ser utilizados en procesos productivos enfocados en qué? En ventas posteriores. Es decir, consideran como inventarios, digamos que son esos activos que se mantienen para la venta, eso es un inventario. También es inventario, son activos que están en proceso de producción para la venta y los inventarios también pueden ser activos. que se encuentran en forma de materiales o suministros. Entonces, según esas definiciones de la NIC 2 y de la sección 13 del estándar para pymes, los inventarios son activos que se adquieren para ser vendidos en el ciclo normal de las operaciones del negocio. Esa es la definición. Activos que se adquieren para ser vendidos en el ciclo normal de las operaciones del negocio. ¿Listo? Ahora, digamos que desde la óptica de los costos, en los costos, pues digamos que los inventarios tienen un trasegar diferente. Por ejemplo, a nivel de costos, yo puedo tener inventarios desde el punto de vista de materia prima, desde el punto de vista de mano de obra o desde el punto de vista de los costos indirectos de fabricación. ¿Ok? Todo producto tiene materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. El costo de los inventarios comprenderá que la suma de todos los costos derivados de su adquisición y transformación. Entonces, los inventarios, digamos que resultan ser un componente muy importante para las entidades comercializadoras, para las entidades industriales, para las entidades de servicios. Y saber en qué momento se les puede realizar el adecuado reconocimiento y cómo medirlos, digamos que eso es parte fundamental en un departamento contable. ¿Por qué? Recordemos que los inventarios son el principal activo que puede tener una entidad en términos de su relevancia en la operación y en el aporte que generan a la liquidez de esta. Por eso, siempre se dice que una empresa no se puede quedar sin inventarios. ¿Por qué? Porque si usted se quedó sin inventarios y le llegó un pedido, pues posiblemente el comprador no se va a aguantar que usted se espere o que él se tenga que esperar un mes, mes y medio a que usted salga al mercado, compre una materia prima, la transforme, tenga que agregarle algún otro componente para poder tener ese producto para la venta. Y después usted me diga, ay, es que ¿sabe qué? Ese producto ya no sale en 5 millones, sino que sale en 5 millones 500. Yo le voy a decir, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo me cambian las reglas del juego? De un momento a otro veníamos haciendo unas transacciones. Si es que me quedé sin inventarios y la materia prima subió. Ah, eso no es problema mío, usted me tuvo que haber informado. Entonces, digamos que empiezan ese tipo de choques y por lo general, ese cliente lo perdemos. ¿Por qué? Por no tener un juicioso ejercicio de planeación, por evitar, digamos que, no quedarnos sin inventarios, porque eso resulta convertirse en un gran problema, sobre todo reputacional para la organización, porque vamos a quedar como una empresa incumplida, una empresa que cambia las reglas del juego, después de que ya las habíamos señalado y, pues digamos que eso va a hablar mal de nosotros, ¿ok? Entonces, básicamente los inventarios se clasifican como activos corrientes bajo la presunción de que van a tener una rotación permanente, ¿sí? Por eso se dice que las empresas tienen que estar rotando frecuentemente sus inventarios para no quedarse con ellos ahí retenidos. Y usted lo ve en todo. Usted ve, por ejemplo, las tiendas de ropa. Las tiendas de ropa se acaba la temporada de diciembre y en enero, ¡pum!, salen ofertas. ¿Ofertas de qué? Pues de todas aquellas, de todas esas prendas que no se vendieron en diciembre y que para salir de ellas, lo que hace el almacén es generar unos descuentos para que personas que de pronto no habían comprado o alguien que se quedó con las ganas de algo y vio que ya está a menor precio, lo pueda adquirir, ¿ok? Entonces, digamos que ese es un criterio bien importante, esa rotación permanente de esos inventarios. Entonces, como les decía, pues los inventarios se clasifican como activos corrientes y son vitales, ¿para qué? Para poder generar el flujo de caja necesario para que la entidad pueda operar. De acuerdo con el párrafo 4.3 del marco conceptual, de ese marco que tiene todas las definiciones contables, entonces ese párrafo 4.3 dice que los activos son recursos económicos presentes controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados. Entonces, usted sabe que un recurso económico es un derecho que tiene el potencial ¿de qué? De producir beneficios económicos. Ahora bien, también digamos que de acuerdo con los estándares internacionales, será necesario no perder de vista los siguientes aspectos ¿para qué? Para el reconocimiento de los inventarios como unos activos. Entonces, básicamente aquí tenemos el reconocimiento de un activo y digamos que en primera instancia el reconocimiento de un activo me va a generar un derecho a beneficios económicos. ¿Qué significa eso? Sucede que los beneficios económicos de un activo hacen referencia ¿a qué? a su capacidad para poder generar flujos de efectivo o equivalentes para la entidad. Ahora, esos flujos de efectivo pueden llegar a generarse por la utilización directa de ese activo, como es el caso de la maquinaria, ¿sí? Como es el caso de los muebles, como es el caso de las edificaciones de la propiedad, planta y equipo, que básicamente permiten la generación de beneficios económicos. ¿Por qué permiten esos beneficios económicos? Porque posibilitan la producción de los bienes o la prestación de los servicios, los cuales a su vez generan los ingresos de la entidad. Entonces, digamos que ese es el primer criterio del derecho a beneficios económicos. Viene otro criterio que es la determinación del control. Esa determinación del control, digamos que al igual que con los demás elementos del activo, una condición de elevada importancia para el reconocimiento de los inventarios, ¿cuál es la existencia de ese control? Entonces, el inventario se va a reconocer en el momento en que la entidad obtenga su control efectivo, teniendo en cuenta que ese control no va a estar supeditado a la simple tenencia física. Ahora, dado que la recepción del inventario en las bodegas de la compañía no es necesariamente un indicador de sostenimiento de control sobre los bienes y que, digamos, la situación contraria tampoco es determinante para el no reconocimiento, es decir, el hecho de tenerlos no me implica que no los va a reconocer. No, totalmente eso, eso es falso. La empresa, ¿qué debe hacer? La empresa debe establecer mediante un análisis de cada fase de la operación el punto del proceso de adquisición en el cual esa empresa va a obtener los riesgos y las ventajas significativas de qué de ese activo, puntualmente de esos inventarios. Para determinar esa cuestión de saber en qué momento yo puedo decir ya tengo el control y estoy asumiendo los riesgos de ese activo, hay que revisarse los términos de negociación entre el vendedor y el comprado, ¿ok? Es un hilo muy fino, pero hay que lograr determinarlo y por lo general eso está explícito en el contrato. Pero aparte también ese reconocimiento del activo me implica una exposición a riesgos. Entonces, al hablar de activos, debemos también considerar la gran cantidad de riesgos y beneficios que están asociados a esos activos. Entonces, para determinar en medio de una negociación, o sea, yo todavía no tengo el activo, pero todavía no lo he pagado, pero ya existe un contrato de por medio. Entonces, digamos que para poder determinar en medio de esa negociación la parte que debe reconocer el inventario, ¿sí? ¿Cómo se reconoce eso? Entre las partes involucradas en el negocio, las partes de ese contrato. Entonces, la parte que debe reconocer el inventario debe establecerse el grado de exposición a riesgos y el nivel de control sobre los beneficios. Aquí hago básicamente referencia a que la entidad que ostente la mayor cantidad de riesgos y la mayor cantidad de ventajas es la que debe reconocer el activo en ese momento. Ahora bien, en algunos casos es posible que varias entidades tengan tanto riesgos como ventajas sobre los mismos activos, en cuyo caso cada una de esas entidades deberá reconocer la parte del activo sobre la cual tenga riesgos y ventajas. Eso es básicamente lo que dice la norma. En la práctica esto es muy difícil, ¿sí? En la práctica uno determina en qué momento registra la transacción y básicamente desde ese momento usted ya asume que ese activo le pertenece. Ahora, los riesgos asociados a un activo son, entre muchos otros, riesgo de pérdida, robo, incendio, terremoto, conmoción civil, conmoción popular, azonada, etcétera, etcétera. Y también tenemos las pérdidas por disminución en los precios del mercado. Algo pudo suceder, el precio de las materias primas cayeron o se dispararon y todo eso, pues digamos que ahí ese incremento o esa disminución en esas materias primas, pues básicamente lo da el mercado. Y el último componente de este reconocimiento de un activo es la medición fiable. ¿Y eso qué quiere decir? Que solo pueden reconocerse en los estados financieros los activos que puedan medirse con fiabilidad. De ahí que si ese criterio de medición fiable no se cumple, la partida debe revelarse en las notas a los estados financieros. Pero no incluirse con una medición que pueda sobrevalorar o pueda subestimar el importe de los activos. Y eso era más o menos lo que hablábamos en la sesión pasada, en donde decíamos hasta dónde llega o qué tan chévere, qué tan bueno resulta ser utilizar el juicio profesional del contador público para poder realizar una medición de algún bien al interior de la organización. Y digamos que esto pasa mucho, ¿saben con qué? Con las marcas que se generan al interior de la empresa. Esas marcas no pueden reconocerse porque generalmente no es posible determinar el valor por el cual puede llegar a venderse. Entonces, básicamente lo que hacen ahí en las empresas es asumen o calculan un valor y ese es el que le colocan y ese valor es el que llevan a los estados financieros. Pero la norma nos dice, como usted no tiene un criterio claro para poder determinar esa medición, entonces mídala y especifique o entre en detalle en las notas a los estados financieros en donde usted va a explicar por qué lo midió de esa manera, qué criterio utilizó, por qué lo hizo, etcétera, etcétera. Y eso digamos que le da transparencia a ese tipo de medición. Ahora, hablando ya puntualmente de lo que es la medición inicial de los inventarios, sucede que las empresas que están catalogadas en el grupo 2, las pymes, esas empresas deben cumplir las indicaciones que están en el anexo 2 del decreto 24-20 de 2015. Y fue básicamente ese decreto que, no sé si tiene un nombre en términos jurídicos, pero fue básicamente el decreto que legalizó la ley 13-14 de 2019. Sucede que en ese anexo 2 del decreto 24-20 de 2015, en la sección 13, se aborda el tema específico de los inventarios y ahí se establece que para el reconocimiento inicial de los elementos que conforman la categoría de inventarios, la empresa debe realizar una medición sobre el costo. Y cuando hablamos del costo, no solamente estamos hablando del precio de la transacción por la adquisición de esos inventarios, sino todo aquello en lo que yo tuve que incurrir para tener el control y asumir los riesgos de esa transacción. Entonces, posiblemente, usted tuvo que importar materia prima. Esa materia prima, entonces, usted tuvo que asumir otra serie de costos como los fletes, los seguros, el container, los gastos terrestres, los gastos de nacionalización. Todo eso suma y es un mayor valor de esos inventarios. ¿Ok? Ahora, la asignación del costo a los inventarios, digamos que para la asignación del costo a los inventarios, el estándar internacional, ¿qué hizo? Avaló la incorporación de la totalidad de los costos que se deriven de su adquisición y su transformación, al igual que todos aquellos costos en los que se incurran para poder acondicionar esos inventarios y ubicarlos con fines de venta o utilización. Ahorita hacemos unos ejercicios para tener claridad sobre el tema. Y hablamos también acerca de los costos de medición. La medición de los inventarios puede involucrar tres tipos de costos. Costos de adquisición, costos de transformación y otros costos generales, y eso se hace de la siguiente manera. Los costos de adquisición, ¿qué me incluyen? Lo que es el precio de compra, los aranceles de importación, los impuestos recuperables, los transportes. Si hay descuentos, debo disminuirlos, y si hay rebajas, también debo disminuirlos. Entonces, hay que tener mucha precaución con este signo, porque esto me indica si suma o resta. ¿Ok? Entonces, lo primero es esos costos de adquisición y lo que compone esos costos de adquisición. Luego, tenemos los costos de transformación. Aquí debemos contemplar lo que es la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, que pueden ser costos indirectos de fabricación fijos y variables según la distribución de costos que tenga la organización. Y el tercero hace referencia a esos otros costos generales, que son todos los demás costos asociados en los que se hayan incurrido para disponer en adecuada condición y ubicación los bienes en particular. ¿Ok? Todo esto hace parte de la medición inicial. ¿Listo? Ahora, miremos un ejercicio como para comprender la temática. Nos dice, la empresa Intelecto S.A. realiza la importación de qué bienes de unas computadoras con los siguientes gastos. Precio de la mercancía, estos están dólares, 60 mil dólares. Seguros, 500 dólares. Aranceles, 1,200 dólares. Transporte, 1,500 dólares. IVA, 11,400 dólares. Gastos de importación, 500 dólares. Si yo sumo todo esto, me da 75,100 dólares. ¿Ok? ¿Qué se pide en este ejercicio? Se pide determinar el precio unitario de las computadoras, considerando que son 200 unidades, y luego realizar los asientos contables correspondientes. Muy importante, aquí, tener presente que este valor del IVA, que yo lo estoy pagando en este momento, este valor no hace parte del mayor valor de los inventarios. ¿Por qué? Porque cuando yo venda esos computadores, yo les voy a cobrar el IVA y voy a recuperar ese dinero. ¿Ok? Entonces, la norma indica que todos los gastos en que se incurra, hasta poner la mercancía disponible para la venta, son parte de qué? Del costo. Menos, por eso está subrayado y en azul, menos los impuestos recuperables, es decir, el IVA. Por esta razón, se deben incluir todos los costos menos el IVA, ya que este impuesto nos sirve como crédito tributario. Entonces, y teniendo en cuenta lo que dice ese enunciado, yo tomo el precio de la mercancía, los 60 mil dólares, los seguros, que fueron 500, los aranceles, que sin aranceles no puedo nacionalizar la mercancía. Si no hay transporte que me traiga la mercancía del puerto de Barranquilla a Bogotá, pues no voy a poder tener los inventarios. Entonces, transporte 1.500, gastos de importación, 500 dólares, todo eso me suma 63.700 dólares. ¿Cuál es el costo unitario? Me dicen que son 200 unidades, tomo el valor, los 63.700 dividido 200 unidades, me da 318 dólares con 50 centavos. Ese sería el precio de cada uno de los computadores, ese sería el costo de cada uno de los computadores. ¿Ok? ¿Cómo sería la contabilización? Entonces, importaciones en tránsito, 63.700, ¿sí? Al débito. Contra IVA del 19% por 11.400 dólares. Eso me da una cuenta de proveedores por 75.100 dólares por pagar. Esto es el primer asiento. Pero cuando yo ya recibo las importaciones, esas importaciones dejan de llamarse importaciones en tránsito. Entonces, ya esa transferencia de importación en tránsito, y ya llevarlo al inventario, ¿cómo se hace? Tomo, inventario computadoras por 63.700, contra la cancelación de esa cuenta importaciones en tránsito, que está en débito, la llevo al crédito, 63.700. ¿Por qué? Porque ya las recibí. ¿Ok? Ya dejaron de estar en tránsito, y lo paso a inventario como tal. Inventario puntualmente computadoras por el valor que es, los 63.700 dólares. ¿Listo? Esto obviamente, pues uno lo tiene que registrar, es en pesos colombianos, a la TRM, etcétera, etcétera. Pero digamos que aquí lo dejo así sin, digamos que hago el registro en dólares específicamente. Miremos otro ejemplo, nos dice lo siguiente, determinar el costo del inventario, cuando existe una producción normal. En las empresas se manejan producciones normales y producciones anormales. ¿Qué es producción normal? Aquello que se encuentra dentro del margen establecido por la empresa. Puede decir, nosotros a lo largo del año, digamos que, bueno, hay temporadas, ¿no? Entonces, en el mes de enero, bueno, suponga que somos una empresa, una empresa que vende productos precocidos congelados. Entonces, en enero, como hay vacaciones, como la gente está fuera de la ciudad, las ventas se disminuyen, ¿sí? Pero, el resto de meses, por lo general, las ventas oscilan en un rango. Cuando esas ventas se salen de ese rango, sea por debajo, o sea por encima de ese rango, eso se considera producción anormal. Todo lo que está dentro del rango, es producción normal, y lo que se sale es, y lo que se sale puede ser por arriba o por abajo, es producción anormal, ¿ok? Entonces, nos dice que, teniendo una producción normal, la empresa tiene los siguientes costos. La empresa fabrica un producto, este le ha originado los siguientes costos para 100 unidades, que es la producción normal. Entonces, materia prima, 12 mil, mano de obra, 16 mil, costos indirectos de fabricación, 9 mil, seguros de planta, ah, bueno, estos 9 mil, se distribuyen en seguros de planta, 2 mil, mano de obra indirecta, 3 mil, y depreciación de la maquinaria, 4 mil, esto me da en total, 28, 37 mil, ok, sumando estos 12 mil, más estos 16 mil, más estos 9 mil, me da 37 mil, ¿listo? ¿Qué nos piden? Determinar el precio unitario, considerando que se trata de, 100 unidades, y luego realizar los asientos contables. Entonces, esto ya es muy fácil, ya vimos cómo había sido el otro, tomamos, esos 37 mil, lo dividimos entre las 100 unidades, y nos da un valor unitario de 370 por unidad. Ahora, contabilización, mientras el producto está en proceso, así como lo teníamos en el anterior, en tránsito, aquí está en proceso, cuando está en proceso, ¿qué contabilizamos? un producto en proceso, un producto en proceso, por valor de 12 mil, bueno, ese producto en proceso lo compone, la materia prima, la mano de obra, y los costos indirectos de fabricación, materia prima 12 mil, mano de obra 16 mil, y costos indirectos por 9 mil, contra, cuentas varias, o como lo quiera llamar, por 37 mil, ¿listo? Pero, ese producto pasa de proceso, a ser un producto terminado, debemos realizar el mismo manejo que hicimos con el otro, de tránsito a inventarios, entonces aquí contabilizamos el producto, pero ya el producto terminado, en ese tipo de casos, lo que tenemos es, producto terminado, al débito, 37 mil, contra el producto en proceso, materia prima, al crédito, los 12 mil, la mano de obra, al crédito, los 16 mil, y los costos indirectos de fabricación, al crédito, los 9 mil, ¿ok? Entonces ya, todo esto, pasa a verse reflejado, como unos productos terminados, por ese monto, 37 mil, ¿por qué? Esto cuando es una producción normal, pero, ¿qué pasa en el ejemplo, en que llega a ser, una producción anormal? Ah, bueno, este es otro ejercicio que nos dice, determina el costo alimentario cuando existe una producción anormal, la empresa fabrica un producto con los costos para 50 unidades, y la producción normal es de 100 unidades, esto tiene una implicación desde el punto de vista contable, bueno, contable y financiero, ¿por qué? Nos dice, materia prima, ahora, teníamos que la materia prima, en el ejercicio anterior, era de 12 mil, pero como me dice que apenas pudimos producir 50 unidades, entonces, de materia prima no gasté los 12 mil, sino apenas gasté la mitad, que son 6 mil, de mano de obra, que eran 16 mil, solamente gasté 8 mil, y de los costos indirectos de fabricación fijos, eran, bueno, son 9 mil, que están distribuidos en seguros de planta 2 mil, mano de obra indirecta 3 mil, y maquinaria, de precisión de la maquinaria 4 mil, esto me da 9 mil, ¿ok? que equivale a estos 9 mil, entonces, así las cosas, el total de costos, para esa producción anormal, de 50 unidades, aparentemente me daría primero, 14, 23 mil, ¿cierto? Pero, esto tiene una connotación, el hecho, de haber tenido una producción anormal, el hecho de no haber tenido, el hecho de no haber puesto a producir la maquinaria, los empleados, todo lo que, tiene la empresa, el hecho de no haberlo puesto, en producción al 100%, me trae una consecuencia, a mí como empresario, ¿cuál es la consecuencia? Que, básicamente, la norma, me indica que cuando, no se ha alcanzado la producción normal, dependiendo del número de unidades, que se han producido, una parte de los costos indirectos, de fabricación, es decir, de los CIR, una parte de esos costos fijos, se distribuyen, para el costo, y la otra debe cargarse, al gasto, complicado, ¿por qué? Porque esos CIR, ya no todos van a ser, no van a ser parte del costo, sino que la mitad, lo voy a llevar al gasto, es decir, no lo voy a poder recuperar, solamente voy a poder recuperar, el 50% de esos costos, ¿ok? En este caso, los costos indirectos, de fabricación fijos, ascienden a 9000 pesos, y como la producción normal, es de 100 unidades, y solo se lograron producir, 50 unidades, ¿qué quiere decir? que el 50% de esos costos indirectos, de fabricación, que equivalen a 4500, van al costo, y la diferencia, es decir, los otros 4500, van al gasto, ¿ok? Entonces, esto no lo puedo recuperar, esto sí lo puedo recuperar, ¿ok? Entonces, si las cosas, lo que tenemos es, materia prima, por valor de 6000, mano de obra, por 8000, y costos indirectos, de fabricación fijos, al 50%, 4500, ¿por qué? Seguros de planta, que eran 2000, aquí solo puedo reconocer 1000, mano de obra indirecta, que eran 3000, solo puedo reconocer 1500, y depreciación de la maquinaria, que eran 4000, solo puedo reconocer 2000, esto me da, 18500 pesos, 18500 dólares, dividido, entre las 50 unidades, me da que el precio unitario, es de 370 dólares, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta, esas reglas, ¿por qué? Porque eso me puede, afectar, la medición, de esos inventarios, ¿cómo es la contabilización? Entonces, contabilización del producto, producto en proceso, la misma mecánica, de lo que, como lo hicimos anteriormente, producto en proceso, distribuido en materia prima, mano de obra, y costos indirectos, de fabricación, todos al 50%, contra, esas cuentas varias, por 18500, pero, lo paso del producto, en proceso, a producto terminado, y entonces, ahí ya, ah, perdón, aquí voy a registrar, los gastos, porque solamente, consideré, 4500, de los costos indirectos, de fabricación, como costo, y los otros 4500, los debo reconocer, como gasto, entonces, ahí tendría, gastos indirectos, de fabricación, fijos, al débito, 4500, contra, cuentas varias, es decir, lo pude haber pagado, a crédito, en efectivo, con cheque, 4500, al crédito, y, hago ahora sí, el traslado, de producto en proceso, a producto terminado, es básicamente, llevo, a producto terminado, los 18500, contra, cancelo, ese producto en proceso, discriminado, en materia prima, mano de oro, y costos indirectos, de fabricación, que me da los 18500, y ahí ya queda, listo el ejercicio, ok, y entra, ah bueno, hasta ahí, cómo vamos, de mi parte, bien propio, asimilando, asimilando, ok, pero, pero, pero está enredado, está complejo, no, 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 por ejemplo, esta parte, de cuando es anormal, la producción, entiendo que se hace, esa parte, llevar al gasto, para no afectar, el precio final, porque al hacer, esa operación, nos da el mismo, valor unitario, de las 50 unidades, contra las 100 unidades, porque si no fuera así, el costo unitario, de las 50 unidades, sería más alto, exacto, esa parte de la norma, si no, no tenía conocimiento, perfecto, pero muy buen análisis, Daniel, que bien, entonces, miremos ahora, una parte, que es bien importante, y que se maneja mucho, en las empresas, que son, los descuentos, por volumen, esto también, tiene una serie de reglas, que pasa, que, ese tema, de los descuentos, por volumen, tiene la siguiente connotación, entonces, el párrafo 13.6, del estándar, para pymes, establece, los requerimientos, que se deben tener, en cuenta, al calcular, el costo, de los inventarios, en los siguientes términos, nos dice, el costo, de adquisición, de los inventarios, comprenderá, el precio, de compra, los aranceles, de importación, y otros impuestos, que no sean, recuperables, es decir, el caso del IVA, no lo podemos contemplar, acá, pero el resto de impuestos, sí, qué impuestos, los que nos cobran, para nacionalizar, la mercancía, también debemos contemplar, el transporte, el manejo, y otros costos, directamente atribuibles, a la adquisición, de mercaderías, materiales, y servicios, los descuentos, comerciales, las rebajas, y otras partidas, similares, se deducirán, para poder determinar, ese costo, de adquisición, ok, digamos, que en algunos casos, los proveedores, de materias primas, o de productos, terminados, ofrecen a sus clientes, algún tipo de retribución, por alcanzar, unas metas, en compras, por lo general, esas, métricas, se hacen, de, se hacen, por periodos, anuales, entonces, las compras, que usted sube, si llegan al tope, que el client, que el proveedor, ha estipulado, ahí se le adjudica, ese descuento, entonces, digamos, que ese tipo, de retribuciones, o ese tipo, de descuentos, que a veces, toman forma, de descuentos directos, a los saldos, por cobrar al cliente, y en otras ocasiones, se entregan en mercancía, ese tipo de descuentos, afectan, el costo, de los productos, que estamos adquiriendo, en ese momento, entonces, digamos, que la norma, no especifica, el momento, en el cual, se deben reconocer, esos descuentos, en la contabilidad, del comprador, sin embargo, hay un ejemplo, y les voy a publicar, ese ejemplo, el ejemplo 13, del módulo 13, del material de formación, para pymes, ese, ejemplo, fue un caso, práctico, que fue documentado, por la, por la SNIF, bueno, básicamente, por el IASB, en esa SNIF, y ese ejemplo, permite concluir, que la entidad, compradora, que tiene que hacer, debe estimar, y, perdón, aquí entramos, a, digamos que, a mirar, un término, que termina siendo, algo complejo, porque, estimar, debe hacerse, con base, en unos criterios, es decir, yo puedo salir, yo me puedo levantar, en la mañana, y estimar, cómo va a estar el día, y yo lo hago, con base, en cómo está el cielo, en ese momento, en el que yo, miro al cielo, y yo digo, uy, está nublado, miércoles, va a llorar, va a ser frío, y usted acomoda, su ropa, de acuerdo, a esa primera observación, que hizo, pero, ¿qué pasa? usted está estimando, que va a ser frío, y que va a llover, con base, en qué, simplemente, en que miro al cielo, qué tan acertado, puede ser eso, quién sabe, yo lo pondría, muy en duda, ¿por qué? porque es que, no es, no es un buen criterio, usted simplemente, con la observación, no puede determinar, con la observación, en una fracción de tiempo, 10 segundos, que miro hacia el cielo, usted ya calculó, lo que va a pasar, en 24 horas, y no lo está, no está utilizando, una métrica, no está utilizando, un cálculo, no está utilizando nada, a excepción, de la observación, en ese tipo de casos, esa estimación, digamos, es que pierde valor, es una estimación, que no es confiable, diferente a, si en lugar de salir, y mirar al cielo, yo entro al celular, y miro, pronóstico para el tiempo, el día de hoy, me dice, uy, lluvias sectorizadas, lluvias sectorizadas, eso es que, no se sabe, en qué parte va a llover, pero, que va a llover, en algunas partes, y mira, pues tampoco, Bogotá tan grande, que es, pues sí, posiblemente no va a llover, en toda Bogotá, y entonces aplica ese término, pero bueno, digamos que ya me dice, lluvias sectorizadas, en algunos momentos, en horas de la mañana, va a ser sol, pero en horas de la tarde, van a empezar las lluvias sectorizadas, yo digo, ah, bueno, entonces, debo no solamente vestirme adecuadamente, para protegerme del frío y de la lluvia, sino que además, tengo que cargar paraguas, entonces ya, el criterio que estoy utilizando, para estimar, qué es lo que me debo poner, y cómo se va a comportar el clima, pues ya estoy tomando una métrica, posiblemente el IDEAM, que se encarga, de hacer ese tipo de mediciones, a diario, entonces ya, ya digamos que tiene, cierta experiencia, se vuelve una, una, un indicador confiable, entonces para mí, esa estimación que estoy haciendo del clima, tomando como base el IDEAM, es mucho más acertada, que la estimación que estoy haciendo, cuando salgo y miro, al cielo, lo hago durante 10 segundos, pues posiblemente, me voy a equivocar, hay más margen de error, en la observación, que en los cálculos, que está haciendo el IDEAM, ok, entonces hay que tener mucho cuidado, con esa estimación, por eso, en contabilidad, se habla mucho, de estimar, pero, uno tiene que propender, porque esa estimación se haga, con base, en métricas, creíbles, ok, en métricas, puede ser en estadística, puede ser en, en algunas operaciones matemáticas, que se hagan, esas estimaciones, son más acertadas, que las estimaciones, que usted, determina, a ojo, o por experiencia, ok, entonces, digamos que ese, ese ejemplo, que les voy a publicar, permite concluir, que la entidad compradora, debe estimar, si va a alcanzar, la meta de compras, para hacerse acreedor al descuento, y eso es difícil, porque, imagínese que usted, el cliente, el proveedor, le pone una, una meta, le dice, mire, si usted me compra, 10 mil unidades de ese producto, durante el año, yo le doy un descuento, del 10% al final, no lo doy ya, porque yo no sé, si usted lo va a cumplir, se lo doy al final, entonces, yo como empresa, lo que me dicen las NIR, es, usted como empresa, tiene que estimar, si en realidad, va a comprar, durante el año, esas 10 mil unidades, ¿cómo estimo yo eso? ¿sí? Entonces, posiblemente, va a tener que hacer cálculos, de, ventas, de productos, será que voy a necesitar, voy a realizar, eh, esas ventas, y para poder cumplir, con esa meta, voy a tener que comprar, esas 10 mil unidades, de materia prima, que necesito, voy a entrar a hacer, una serie de cálculos, de proyecciones, y eso es lo que se llama, estimar, ¿sí? Diferente a decir, yo creo que este año, me va a ir bien, entonces, sí voy a aplicar, a ese descuento, no, usted no sabe, con base en qué está diciendo, que le va a ir bien, ninguna métrica, no tiene ningún estudio, que soporte eso, si usted hace un estudio, que le soporte, ese tipo de, de decisiones, que va a tomar, bienvenido sea, y ahí ya usted va a tener, un respaldo, para poder contemplar, que sí va a aplicar, ese descuento, de una vez, usted ya estimó, con base, en unas métricas, creíbles, y sostenibles, que va a poder, adquirir, ese descuento, si no, ¿qué va a hacer? Va a reconocer, los descuentos, en el momento, en el cual, haya alcanzado, los montos requeridos, para obtenerlo, y eso, pues digamos, que le puede descuadrar, los cálculos, de costos, y de precio de venta, ok, entonces miremos, con detenimiento, a esa parte, nos dice aquí, un ejemplo, nos indica, que, la entidad comercializadora, UBI, ofrece a sus clientes, un descuento, del 10%, para quienes compren, una cantidad, igual o superior, a mil unidades, de producto, al año, en una, o en varias compras, no tiene que ser, de un solo sacazo, a lo largo del año, en varias compras, el descuento, se hace efectivo, con una nota crédito, y será aplicable, a cuentas pendientes, o a nuevas compras, es decir, no será, retroactivo, sino a la, a esas deudas, que usted tenga, con la, con esa empresa, esas cuentas, que tenga pendientes, o a futuras compras, que vaya a realizar, en el momento, en que un cliente, alcance, el monto mínimo requerido, es decir, las mil unidades, el descuento, se calcula, sobre todas, las unidades adquiridas, durante el año, entonces, la productora, estudiantes pilos, hizo una compra, de 700 unidades, a mil pesos, cuando lo hizo, el 20 de enero, del 2021, la entidad, no tiene certeza, de comprar más unidades, antes de finalizar el año, por lo cual, no sabe, si va a obtener, el descuento, ofrecido por el proveedor, en ese caso, la contabilización, sugerida, para la compra, es la siguiente, un inventario, por 700 mil, porque son 700 unidades, a mil pesos cada una, inventarios, al débito, 700 mil, contra, unas cuentas, por pagar, por 700 mil, ese es mi, asiento inicial, ok, ahora, luego, la entidad, vendió el inventario, en junio, ok, por un valor, de un millón de pesos, entonces, hacemos la operación, cuentas por cobrar, al débito, un millón de pesos, contra, venta de mercancías, por un millón de pesos, inventario, se reduce en 700, costo de la mercancía vendida, 700 mil, ese es, mi asiento, contable, registrando esa, venda, ok, ahora, 17 de septiembre, del mismo año, la entidad, hace una compra, de 300 unidades, a mil pesos cada una, esto me da, 300 mil, con esta compra, el proveedor, le hace una nota, de descuento, por el 10%, porque cumplí la meta, la meta era, mínimo mil unidades, durante ese año, entonces, me hace una nota, de descuento, por el 10%, de las efectuadas, durante el año, la compra del inventario, a precio de lista, se contabilizaría, de la siguiente manera, inventario, 300 mil, contra cuentas, por pagar a proveedores, 300 mil, hasta ahí, normal, registramos la compra, tal cual del inventario, ahora, la nota de descuento, que envía ese proveedor, debe distribuirse, entre el inventario, que acaba de comprarse, y el adquirido, a principios de año, yo debo distribuir, ese descuento, porque, porque a ambas compras, ese par de compras, que yo hice, fueron las que permitieron, que llegara, al tope, y eso fue lo que me adjudicó, el descuento, entonces, dado que el primer inventario, ya fue vendido, parte de ese descuento, se reconoce, como un menor valor, del costo de venta, entonces, la distribución, es la siguiente, primera compra, costo de 700 mil, el descuento es, sobre esos 700 mil, sería un descuento, de 70 mil pesos, y eso, ¿cómo se registra? tengo aquí, unas compras, tengo las dos compras, la que hice a comienzo de año, y a mitad de año, el costo de la primera compra, fue de 700 mil, la de la segunda compra, fue de 300 mil, el descuento, del 10% de la primera compra, es de 70 mil, y de la segunda compra, es de 30 mil, eso me da el descuento, del 10% de un millón, que son 100 mil, la sumatoria, el 70 más 30, me da esos 100 mil, ¿listo? Ahora, la contabilización, viene quedando, de la siguiente manera, tenemos, unas cuentas, por pagar a proveedores, de 100 mil, contra unos inventarios, de 30 mil, y estos 70 mil, que ya lo sabía, digamos que esto hace parte, de una mercancía, que yo ya vendí hace rato, pues esto lo que hace, es que me afecta, el costo de la mercancía vendida, al crédito, 70 mil, y eso me da, los 100 mil, de esas cuentas, por pagar a proveedores, esta transacción, genera, un impuesto diferido, si a la fecha de corte, de los estados financieros, el proveedor, no ha emitido, la nota de descuento, hay que estar, muy pendientes, de mirar, y de tener controlado, el momento, en el cual cumplimos, el tope que nos indica, el proveedor, pero también, debemos estar pendientes, de que nos emita, esa nota de descuento, o de lo contrario, nos va a generar, un impuesto diferido, y ahí ya la contabilización, nos cambia, ok, entonces, eso es, digamos que el tema, de los, descuentos, por volumen, se le da, ese tipo de manejo, y digamos, que esto es muy usual, en, en, en empresas, que, manejan muchos, muchos inventarios, entonces, hay que llevar eso controlado, hay que tener, perfectamente claro, cuáles son esas políticas, que nos ha delimitado, el proveedor, para saber, en qué momento, podemos acceder, a alguno de esos, beneficios, ok, ahora, hablemos acerca de, y siguiendo con el tema, de los inventarios, todo aquello, que tiene que ver, con los sistemas de control, de inventarios, digamos, que para las empresas, es bien importante, tener un control adecuado, de los inventarios, y también, si usted tiene, bien controlados los inventarios, pues va a tener, totalmente claro, el reconocimiento, de esos inventarios, en dónde, en los estados financieros, porque, porque hay que tener eso, debidamente controlado, porque, de esos inventarios, depende, una adecuada gestión, de las mercancías, para, ese control de inventarios, se pueden aplicar, dos sistemas, el inventario periódico, y el inventario permanente, ok, entonces, básicamente, tenemos el sistema, de inventario periódico, o juego de inventarios, y, el sistema, de inventario, permanente, o perpetuo, ¿listo? entonces, digamos, que el sistema, de inventario periódico, básicamente, bueno, ese sistema, de inventario periódico, o juego de inventarios, resulta ser, un método, que la empresa, utiliza, ¿para qué? Para mantener, el control de la mercancía, pues básicamente, este registro, que hicimos aquí, en este, en esta venta, esta venta, cuando yo tengo, la, la transacción, que realicé, esa cuenta, por cobrar, originado, por una venta, de una mercancía, y tengo aquí, registrado el inventario, y de una vez, afecto el costo, de la mercancía vendida, esto es, juego de inventarios, cuando vemos, este tipo de transacción, en la contabilidad, sabemos, que el, que el sistema, inventario, que tiene implementado, esta organización, es un sistema de inventario, periódico, o juego de inventarios, y ese es un método, que la empresa utiliza, ¿para qué? Para poder mantener, el control de la mercancía, este es un método, que es realizado, o desarrollado, bajo una metodología, periódica, requiere, este tipo, de, de, sistema de inventario, requiere un conteo físico, cada determinado tiempo, y con base, en la información, del inventario final, se realiza, el juego de inventario, el control, de los inventarios, digamos, que es una de las labores, más importantes, al interior, de las organizaciones, sobre todo, en empresas, que se dedican, a la comercialización, o en empresas, manufactureras, ¿por qué? ¿Por qué? esos inventarios, o ese control, de esos inventarios, es la base fundamental, de sus ingresos, entonces, los tiene que tener, bien controlados, bien mantenidos, bien organizados, para, poder, esperar, de ellos, todo, el flujo de ingresos, ese juego de inventarios, digamos, que es uno de los mecanismos, para el control, de los activos, las organizaciones, que recurren, a la implementación, de este tipo, de sistema, de inventarios, básicamente, ¿qué hacen? Llevan el control, de sus ventas, y programan, un corto periódico, para determinar, el costo, de las ventas, mediante qué? Mediante un proceso, de control físico, de inventario final, de esas mercancías, y esto, digamos, que suele, digamos, que suele ser necesario, en entidades, ¿cómo qué? Como supermercados, como, como ferreterías, ¿sí? Como tiendas, en donde el control, de cada elemento, de pequeño tamaño, y valor, digamos, que se vuelve muy complejo, de administrar, y de, de controlar. Entonces, digamos, que, para poder determinar, el costo de ventas, en ese tipo de empresas, mediante el sistema, mediante ese sistema, de inventario, periódico, o juego de inventarios, digamos que, para poder determinar, ese, ese costo de ventas, en ese tipo de empresas, mediante ese sistema, es necesario conocer, los siguientes datos. Entonces, conocer, el inventario final, ¿sí? Es decir, el valor de las existencias, no vendidas, que están en condición, de ser trasladadas, como inventario inicial, del periodo siguiente, debo conocer, las compras, realizadas, las compras de mercancía, realizadas, durante el periodo, y debo tener, perfectamente claro, el inventario inicial, que es el valor, de las existencias, al inicio del periodo, eso me da, lo que se denomina, juego de inventarios, ¿ok? Este, sistema de inventarios, es, frecuentemente utilizado, en empresas, que mantienen mercancía, de costo, unitario, muy bajo, y para sistemas, de administración, que no requieren, información, permanente, sobre sus existencias. Digamos que, el valor, de la mercancía, o, o la cuantía, del costo, solo se vienen, a conocer, después de que se ha realizado, ese inventario final, y ahí es importante, poder precisar, la frecuencia, con la que se obtiene, la información, del costo, y del valor actual, de las existencias, disponibles, para la venta, digamos que eso, depende del rango, que se ha establecido, para los periodos, entonces, yo debo tener, muy bien claro, y debo tener, perfectamente controlado, esos inventarios, para saber, en qué momento, debo comprar más, determinar, en qué momento, estoy llegando al límite, que he logrado, calcular, en la empresa, para que se me genere, la alerta, y me indique, que yo debo salir, a comprar más mercancía, para evitar quedarme, sin inventar. Entonces, ¿cuáles son los métodos, de valoración de inventarios? Pues, básicamente, estos son algunos, no, no, no son todos, simplemente los, los más importantes, está el método, de valoración de inventarios, específico, está el PEPS, el promedio, ponderado, y está el WEBS, ¿qué pasa? Que ese método, de inventario, el WEBS, este ya no se utiliza, quedó abolido, por el estándar internacional, porque básicamente, este método, de valoración de inventarios, afecta la utilidad, la disminuye, y a menor utilidad, menor pago de impuestos, entonces, digamos que, en aras de eso, ese método, de valoración de inventarios, ya no es válido, en Colombia. Entonces, hablemos acerca, de lo que es el reconocimiento, digamos que, una empresa, que fabrica productos químicos, hace el mantenimiento, de su planta de producción, con una máquina de limpieza, especialmente diseñada, es decir, una máquina, que fue hecha a la medida, y además, tiene un conjunto, de herramientas comunes, de bajo valor, que fueron adquiridas, en una ferretería local, se espera, que la entidad, pueda utilizar la máquina, hecha a medida, durante muchos años, partiendo de ese enunciado, ustedes consideran, que esto, esa máquina, hace parte del inventario, ¿entraría como, de pronto como propiedad, planta de equipo? ¿Por qué consideras, que propiedad, planta de equipo, Daniel? Porque entraría como, algo así, de pronto como maquinaria, equipo de oficina, y bueno, ahí tocaría reconocer, todos los gastos de, de producción, o sea, de, del desarrollo, de la fabricación, de la máquina, porque entiendo, que la máquina, o bueno, eso, de pronto, sería la información, que se requeriría, no sé, profe, la máquina, fue diseñada, por la propia empresa, o sea, la propia empresa, la hizo, o, otra empresa, la diseñó, a la medida de la empresa, de la, de la necesidad, de la empresa. No, la, la misma empresa, la, la construyó, con base en su, en su necesidad. Esa necesidad es, bueno, de pronto, yo se lo entregué, a reconocer ahí, no sé. Ok, no, pero digamos que, está bien el argumento que das, muy, muy correcto, ¿por qué? La pregunta que surge es, ¿será que la máquina, por ser utilizada, en la planta de producción, puede ser considerada, dentro de los inventarios? Pues la respuesta, obviamente, es que no, dime. Es que no está mantenida para la empresa. Ay, perdón. Perdón, Daniela, es que se te va el audio, si me puedes repetir, por fa. Profe, sí, es que no está mantenida para la empresa. No, no, es una empresa. Exactamente, esa maquinaria, no está vendida, no está, digamos que no, no está para, para ser comercializada, por la organización, pero pues digamos que, es utilizada, al interior de la, de la empresa, y cumple una función específica. Pero la pregunta que nos dicen es, que nos hacen es, ¿será que esa máquina, por estar siendo utilizada, en la planta de producción, puede estar considerada, dentro de los inventarios? Entonces, en este tipo de casos, aquí la respuesta es que, el equipo hecho a medida, no es una partida del inventario, es un equipo que se contabiliza, como propiedad, planta y equipo. Las otras herramientas, de mantenimiento, no son, no son exclusivas, de los requerimientos, de mantenimiento y reparación, de la planta de la entidad, forman parte del inventario, ya que son suministros, que se consumirán, en el proceso productivo. ¿Ok? Los que son, preguntitas que a veces nos ponen, como a pensar, como que, tienen cascarita, y esa cascarita, hace que dudemos, o hace que, cambiemos, nuestra, nuestra forma de pensar, o nuestro criterio, por el simple hecho, de un enunciado. ¿Ok? Pero, la respuesta aquí, es que, esa maquinaria, no puede ser considerada, dentro de los inventarios, es una maquinaria, que hace parte, de la propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Vamos. Una agencia inmobiliaria, que negocia, propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales, con la intención, de venderlas, para obtener, una ganancia, a mediano plazo. ¿Será que esos inmuebles, se pueden considerar, dentro de los inventarios? Daniela, ¿tienes la manito levantada? No sé si era el anterior, o es de esta. Ah. Pero no, no te dé miedo. Si quieres, no hay problema. Se analizó, se analizó. Ah, ok, perfecto, dale, dale, no hay problema. No sé, ¿qué opinas? Profe, yo diría que sí, que sí forma parte, de los inventarios, porque, el negocio de ellos, es vender, esas propiedades. Perfecto, qué bien, muy bien. Las propiedades comerciales, forman parte, del inventario, del comerciante inmobiliario. ¿Por qué? Porque el modelo, de negocio, de esta entidad, es precisamente, comprar, y vender, esos bienes inmuebles. Ellos no están comprando, esos bienes inmuebles, para desarrollar, dentro de esos bienes, su objeto social. Ellos lo están comprando, para comercializarlo, y obtener una utilidad, fruto de esa venta. Entonces, son activos, que se mantienen, para la venta, en el curso normal, de las operaciones, de este tipo de empresas, de estas propiedades, de estas agencias inmobiliarias. Los activos, no son propiedades de inversión, ni son propiedades planta, ni son propiedades planta, o equipo, de la agencia inmobiliaria. ¿Por qué? Porque no los estoy utilizando, para el desarrollo, de la, del objeto social, de la, de la agencia inmobiliaria, ni, las puedo llevar, como propiedades de inversión, porque no las estoy arrendando, no estoy, obteniendo un beneficio, a, a un plazo, de un año, de dos años, sino que, las necesito es, las adquiera a un buen precio, para comercializarlas, a un mayor precio, y obtener una utilidad, fruto de esa venta. Entonces, hay que tener en cuenta, ese, ese tipo de casos, ¿por qué? Porque es que eso, puede hacer que en cualquier momento, yo tome una mala decisión, y este tipo de casos, salen en los exámenes. Entonces, ténganlos muy presentes, porque, puede llegar a aparecer, ese tipo de preguntas, ¿ok? Yo creo que, vamos a dejar acá, el tema de la medición, entonces, yo les voy a mandar un correo, notificándoles, que ya está publicado, el video, que habla de la medición, que también viene con, con muchos ejercicios, casos prácticos, en donde explico, con detenimiento, cada uno de esos ejercicios, se hacen las diferentes operaciones, se hacen también las contabilizaciones, entonces, de todo esto, pues, hay una buena cantidad de ejercicios, no se asusten por ver esta fórmula, esto es simplemente, estamos midiendo aquí, tenemos un caso en donde, nos indica que una entidad, adquirió una partida del inventario, en cinco millones, con un crédito, a dos años sin intereses, esto no existe, o sea, no hay nadie que nos vaya, a fiar la mercancía, por dos años, y no nos va a cobrar ningún interés, o tiene que ser nuestro hermano, no, ni el hermano hace eso, de pronto el papá, o la mamá, una tasa adecuada es el 10% por año, entonces, ¿cómo se calcula el costo del inventario? Ahí yo voy a tener que aplicar la fórmula del valor presente, valor presente es igual a valor futuro, es decir, a estos cinco millones, sobre uno más la tasa de interés, que es el 10%, entonces, es decir, el 0,10, a la n, que es el número de periodos, que en este caso son dos años, entonces, tengo los cinco millones, uno más el 0,1, a la 2, eso me da 1,21, entonces, cinco millones sobre 1,21, me da 4,132,231, este es el valor de la medición inicial de esos inventarios, ¿ok? No lo voy a registrar a cinco millones, ¿por qué? Porque me dieron plazo de dos años, y además es sin intereses, pero la norma me dice, usted haga lo que quiera en su empresa, pero a nivel contable y financiero, usted me tiene que calcular una tasa de interés, que a usted no le cobren, o que usted no cobre, no importa, pero usted me va a calcular una tasa de interés, ¿cuál tasa de interés? La tasa de interés promedio del mercado, ¿cómo se calcula? Pues usted va a un banco y dice, hágame un favor, ¿cuánto me cobra de interés por un préstamo de cinco millones a dos años? Y ahí le sacan la tabla de amortización, y le dicen, mire, le vamos a cobrar una tasa del 10% efectivo anual, o la tasa que sea, usted va a tres, cuatro, cinco bancos, tiene esos soportes, tiene esas liquidaciones que hicieron, y con base en eso saca el promedio, ¿ok? Ese promedio le puede dar el 10%, el 12%, el 11.5, ese promedio es el que usted va a determinar, como tasa de interés adecuada, o tasa del mercado, y con base en eso desarrolla ese tipo de cálculo, ¿ok? Aquí tenemos costos de transformación, cómo se aplican los costos de transformación, otro ejemplo que aplica para el tema de costos de transformación, otros costos, todo esto va con ejemplos, con explicaciones de cada uno de los ítems, y luego hablamos acerca del valor neto realizable, se hacen las explicaciones, los respectivos ejemplos, y luego hablamos acerca de lo que es el deterioro de los inventarios, y aquí en el deterioro de los inventarios, pues damos un contexto teórico, y nos metemos con unos ejercicios, ¿ok? Y hay un caso práctico que es este, el que básicamente les puede servir como guía para la realización del taller de la unidad número 2, ¿ok? Pues aquí está el ejercicio, completamente detallado, en donde se explica cómo se hacen los respectivos cálculos por diferentes tipos de materias primas, con diferentes precios de ventas, y todo esto, se calcula ese deterioro, y se hace un asiento contable para determinar en qué momento hubo, en qué momento hay que aplicar ese deterioro, ¿ok? Aquí en el ejemplo nos sale que la materia prima número 3 es a la que le debemos aplicar el deterioro, ¿por qué? Porque básicamente el valor neto de realización dio mayor, digamos que en libros tenemos el valor neto de realización, nos dio en 13.500, y sucede que en libros es menor, pero el valor neto de realización de la materia prima número 3 fue menor al que aparece en libros, entonces aquí tenemos que aplicar ese deterioro, eso lo explico con detenimiento para que usted pueda tener los conceptos claros, y cómo nos afecta esto en el estado de situación financiera, cómo se ve reflejado ese deterioro, y listo, entonces de todo esto voy a hacer ese video, se los publico, les notifico al correo electrónico para que por favor lo estudien, les va a servir muchísimo para el taller de la unidad 2, ¿por qué? Porque el grueso de ese taller hace referencia a inventarios, recuerden que la próxima semana los vamos a estar invitando a las sesiones, a esa celebración de la semana del contador, en donde vamos a estar desarrollando una serie de charlas que van a ser interesantes para su proceso de formación, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud adicional. Profe, ¿usted cuándo habilita el examen de esta unidad? Ah, el examen va a estar habilitado el domingo a las 00 horas, hasta el domingo a las 23 y 59 de la noche. Listo, profe, gracias. Igual, yo les mando un correo con unas instrucciones y ahí les notifico que el examen ya está habilitado, ¿listo? Para que lo tengan presente. No es muy largo porque pues digamos que no es que hayamos abarcado mucho tema, pero son 10 preguntas y son preguntas tanto de selección múltiple como de falso y verdadero. Listo, entonces, si no es más, pues no me queda más que agradecerles. Gracias por la participación, es bien interesante y se hace mucho más ameno cuando ustedes participan, dan sus puntos de vista. Eso me parece muy bueno y eso enriquece el desarrollo de la materia y lo hace más chévere, ¿ok? Yo los invito para que sigan haciendo, sigan teniendo esa misma actitud. Los felicito y pues nos vemos en ocho días. Gracias. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias, cuídense mucho y descansen. Gracias, profe.